La verdad que sí, hermosa la convocatoria para hoy y la participación de la gente. Fue una maratón de RCP y han sido alrededor de 20 personas por grupo. Hicimos de 9 a 10, de 10 a 11 y de 11 a 12. ¿En qué nos beneficia como sociedad que todos aprendamos de alguna manera a realizar estas técnicas? La verdad que sería ideal que todos tengamos la misma oportunidad de aprender porque saber este tipo de técnicas realmente salva vidas. ¿Quién es la que va a estar en el momento de la emergencia? Es esa la persona que va a poder realizar la técnica. El servicio de emergencia, como muy rápido, entre 10 y 15 minutos puede estar. Y nosotros en esos 10 minutos podemos aplicar maniobras que van a salvar una vida. Exactamente. Eso se determina, que una vida se salve o no. ¿Hay un poco de miedo a cometer algún error, a no saber desarrollar esta técnica por parte de la gente que, digamos, empieza a aprender esta técnica de una manera que nunca lo hizo? Sí, sí. La gente manifiesta mucha preocupación entre hacer la técnica con el muñeco o torso y con una persona. Yo siempre les digo que lo que a ellos les va a dar la seguridad es el conocimiento. Que cuanta mayor oportunidad tengan de practicarlo, de hacer la maniobra en el muñeco, que al muñeco no les va a pasar nada, a ellos los va a empoderar y los va a hacer sentir seguros. Y que cuantas veces tengan oportunidad de hacer estos cursos, que los repitan. Porque esto es algo que hay que hacerlo periódicamente. Por lo que dice la gente que asiste, ¿cuál es el objetivo de que vengan a este tipo de encuentros y de jornadas para aprender? Y el objetivo es que toda la sociedad esté capacitada, que todos tengamos la misma oportunidad y que a cualquiera que le pase una situación de emergencia, puede tener a alguien que lo pueda ayudar en la vía pública. Hoy planteamos un caso, por ejemplo, vas a pasear al paseo parque y bueno, que alguien sepa hacer este tipo de maniobres realmente salva vidas. Y el ámbito familiar también, ¿no? Donde hay niños. Sí, sí, mucho. Hubo muchas preguntas para casos familiares, o los que son padres, o los docentes. Muchos docentes. ¿Ustedes cuentan con todos los elementos para poder dar este tipo de charlas de técnico práctico también, digamos, con la gente de toda la provincia, donde ustedes quieran ir? Sí, sí, sí. La fundación tiene cuatro torsos adultos y tenemos un bebé, un pediátrico. Así que sí, la idea de estos cursos tiene que ser teórico práctico, porque la teoría sola muchas veces se escapa y la idea es que lo lleven a la realidad y lo puedan practicar. ¡Gracias! ¡Gracias!